Villa Langostura, Neuquén, Patagonia, Argentina y hoy estamos en la inauguración de Coldwell Bunker, Patagonia Lakes acompáñenme, vamos a ver que pasa y estamos con la estrella de la tarde noche acá en Villa Langostura, Javier Genesio El título que me llevó un poco a mi pasión de hoy es el título de martillero, corredor público y, bueno, corredor inmobiliario ¿Y por qué Coldwell Bunker y no otro? La verdad que busqué mucho una marca que vaya con mis conceptos y con mis ideas y ideologías y bueno, encontré una marca que me apoyó y que le gustó la forma que yo tenía de ver el negocio inmobiliario Real Estate and Art ¿Qué es ese concepto innovador? Bueno, es un concepto de vincular el arte o lo cultural con los bienes raíces que compra una propiedad, por ahí le gusta equiparla y decorarla y poner obras de arte ¿Conocías Villa Langostura? Sí, conocía de antes, conocía de antes pero la verdad que me voy sorprendido el crecimiento de Villa Langostura no solamente en cantidad, sino en calidad está muy lindo Villa Langostura, está hermoso ¿Y te llevas un pedacito de Patagonia para tus clientes? Por supuesto, por supuesto Coldwell Bunker lo que tienes es una gran red donde nosotros tenemos necesidades de los clientes de un lado y del otro mucha gente que viene a la Patagonia mucha gente de Patagonia que busca zonas como Nordelta donde yo trabajo así que estamos atentos a cualquier necesidad atendemos a todos los clientes con sus necesidades Mi nombre es Francisco Kiko Angulo y soy Vicepresidente de Desarrollo Global de Rheology que incluye la marca Coldwell Bunker y estoy acá para la fantástica inauguración ¿Qué te llevas como recuerdo de este viaje? Bueno, el recuerdo que me llevo es muy grande primero son la gente las interrelaciones he conocido gente maravillosa yo decía, si enseño esto en mi oficina yo dije, no, ya conseguí trabajo entonces, ¿qué mejor que vender a la Patagonia? es una región que hay que explotarla y hay que seguirla vendiendo El hecho de que Coldwell Bunker haya llegado a Patagonia para nosotros significa muchísimo es algo que venimos trabajando de hace mucho tiempo y lo logramos a partir de haber encontrado a Javier y a Federico las personas que nos sentimos muy a gusto muy confiados ¿Cuáles son las palabras, dos o tres palabras que definís o que sentís vos que son Coldwell Bunker que la representan? Bueno, lo tengo clarísimo eso confianza, ética y profesionalismo Coldwell Bunker fue fundada por dos señores Coldwell y Bunker y esto nació ahí en el terremoto en una crisis de San Francisco esto es una frase hecha pero crisis igual oportunidad y Coldwell y Bunker en ese momento con 24, 25 años decidieron a partir de un trabajo ético de generar mucha confianza, empatía y de ser buenos profesionales ayudar a reconstruir la ciudad y ese es el legado que hoy tenemos Nicolás Detri es el asesor número uno de Coldwell Bunker Patagonia Next Villa Langostura Yo en realidad empecé con Javier trabajando en la parte audiovisual cuando él era asesor antes de ser broker y ahí me empecé a meter en este mundo del rubro inmobiliario y una vez que me vino con la propuesta de abrir Coldwell Bunker me preguntó si quería ser asesor y bueno, desde el lado de uno tratar de que toda esa gente nueva que llegue a Villa Langostura muy entusiasmada y que sabe poco porque ha venido solamente a vacacionar sepa, digamos, con qué se va a encontrar Y estamos con el número uno con Juan Pablo Mazara quien presenta y acerca la marca a Javier y a Federico ¿Cómo fue esto? La verdad que recibí la consulta de Sergio Weber el presidente de la compañía con unos posibles interesados y bueno, fue muy grata la sorpresa que me llevé de entrada me obnubiló de alguna manera el perfil de Javier y de Federico Villa Langostura es hermoso tuve la suerte de conocerlo algunos años atrás este año regresé en invierno es increíble es increíble es una ciudad es una aldea soñada yo creo que lo que más me gustaría es ser embajador o sea, no traer gente todo el tiempo y representar eso es lo que más me interesa y con Javier acá sin lugar a dudas que eso se va a lograr Estamos en medio de la inauguración miren lo que acaba de pintar Guido Franco Ferrari síganlo en las redes ¿Qué te genera estar en este lugar en esta inauguración en donde vos tenés prácticamente obras desde el inicio? En Angostura al ser un pueblo chico quizás no hay tanta costumbre de galerías de exhibiciones así que que la gente se interese y le guste es motivador Bueno, ¿y cómo empezaste a pintar este cuadro? ¿Qué hago? Es decir, a mí me gusta mucho la montaña y quería transmitir qué es para mí la montaña un crepúsculo de montaña creo que es donde yo vibro ¿Cuál sería para vos el secreto para que las operaciones sean exitosas de tu lado y del cliente? Yo creo que el secreto es hacer una buena compra y fidelizar al cliente o sea, un poco buscar ese deseo ese deseo digamos que tienen adentro las personas que por ahí no saben expresarlo y tratamos de buscarlo hasta que encontramos la propiedad justa para esa persona Nosotros hacemos una inversión muy grande en todo lo que es fotografía profesional tour virtuales con cámaras 360 para que la gente pueda recorrer la casa de cualquier lugar del mundo y pueda estar en el lugar como si pudiera ver cada rincón de la propiedad Amo la Patagonia vivo en Villanacostura hace 13 años y la verdad que me apasiona uno puede encontrar un equilibrio perfecto entre lo laboral y la vida natural y equilibrada